Hola, la semana pasada estuve en Huelva en una visita a las instalaciones de 5J. Vimos la montanera, los secaderos, las bodegas, pero sobre todo disfrutamos del jamón. Si os pasáis por el blog os cuento más detalles. Entre otras cosas fuimos al restaurante Los Arrieros en Linares de la Sierra y nos sirvieron una sopa de tomate que estaba muy rica y que voy a intentar versionar. La verdad es que no tengo ni idea de cómo la hacen, pero sí sé que llevaba jamón de cerdo ibérico puro, un detalle importante. Vamos a ello. Empezamos pelando las cebollas, después las picamos. Y en una cazuela alta ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Cuando está caliente añadimos la cebolla, salpimentamos y dejamos pochar. Además vamos a añadir una cabeza de ajos pelados y también picados. Removemos bien, ahora con menos fuego. Y cuando está bien sofrito, añadimos los tomates. Como ahora mismo no es temporada, utilizo en conserva, pero recogidos en temporada. Removemos bien. Y para reducir un poco la acidez, añadimos una cucharada de azúcar. Y finalmente añadimos el agua. Calculad como un litro para cuatro personas. Probamos de sal y lo dejamos a fuego lento unos 20 minutos. Probamos de sal y lo dejamos a fuego lento unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, lo volcamos en la batidora o si tenéis una batidora convencional, lo batís directamente. No sin antes añadirle el toque original muy especial que son las virutas de jamón. Como os podéis imaginar, a mejor sea el jamón, mejor quedará la sopa. Pensad además que las virutas no son muy caras porque son merma. Es decir, aquellas partes del jamón que no se pueden lonchear se suelen vender en pequeños trozos. Lo batís más o menos en función de la finura que queráis. Incluso lo podríais colar, pero yo no lo veo necesario porque todos los productos son muy ricos. Y esto es así de fácil. Se sirve inmediatamente para que conserve el calor. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.